Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, bienvenidos una vez más acompañándolos en un partido con apellidos más que importantes, ustedes ya lo saben, pero además con dos equipos de buen rendimiento. Mariano, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Es un placer estar en un partido de esta estatura. Llega a Star Plus la nueva película dirigida y protagonizada por Adrián Suárez, Vienta Noches con mi ex, una comedia que no te puedes perder, exclusiva una Star Plus estrena hoy. ¡Vienta ganada! 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 Señoras y señores, el partido en marcha. Liga de Quito contra Sao Paulo. Lo trabaron justo. ¡Roberta Arbolida! ¡Franco! El cambio de frente, quien vio un pelotazo muy largo. ¡Girriro! ¡Martínez! Rubén Pena, elalerca ¡Franco! ¡Filho! ¡Franco! ¡Girriro! ¡Franco! ¡Y ahora! Va sacando el balón, a dividir el centro que va. ¡Girriro! Tiró demasiado, traba, lucha y gana. Bien por la defensa, se le tiraron encima rápidamente. No le dieron espacio para girar y ponerse en posición de tiro. La controla Camus Rodríguez. ¡Qué escapada, fenomenal! Pelota larga. ¡Qué escapada, fenomenal! ¡Salva al arquero, señoras y señores! Alexandre Pato reaccionó bien, porque lo tenía en la espalda, ya estaba listo para ponerle el externo. ¡Cabeza! ¡Séquenos del arco! ¡Raro como definió este señor! que ver si entró justo habilitado, veremos porque va a ser una grandísima jugada pero está quitado Miga de Quito sigue sin rematar al arco Franco veo que están jugando más por los costados sí, iba a decirle exactamente lo mismo y hacen bien, la defensa está demasiado cerrada es una buena forma de abrir huecos Lucas Moura Lucas Moura abre juego pelota a la izquierda qué escapada, fenomenal viene el centro, viene se la sacan de encima no quiere saber nada con la pelota Lucas Moura se levanta la cabeza puede ser mete otro pelotazo largo atención, pelota al área lateral que tiene que hacerse le quitaron limpio abriendo fuego upa abre el juego limpio quite limpio James Rodríguez James Rodríguez largo envío la pellizca Martínez mete el envío largo le quitaron le quitaron limpio le quitaron limpio Franco Lucas Moura balón afuera habrá lateral roberta arbolida el partido el partido el partido sin goles mete un nuevo centro rechazo largo Martínez balón afuera balón afuera habrá lateral abre el juego abre el juego levanta la cabeza y adónde va atención eliminando la marca atención y en el centro rechazo largo y el árbitro marca el final del primer tiempo señoras y señores están espatando cero a cero nos vamos a la pausa y ya regresamos no recuerdo mal no tiraron al arco ni una vez así va a estar complicado están espatando cero a cero nos vamos a la pausa y ya regresamos llega a estar plaza la nueva película dirigida y protagonizada por Adrián Suá frenta noches con mi ex una comedia que no te puedes perder exclusiva una estar plaza estrena hoy la experiencia es un peine que te dan cuando te quedas pegado el boxeador conoce la historia de Ringo gloria y muerte a sacar del balón a dividir Martínez el pelotazo largo viene el centro viene cabeza increíble lo que erró el control se le alejó del pie de apoyo entonces no le pudo agarrar la curva con la cantidad de jugadores que metieron dentro del área estaba clarísimo que querían hacer el gol sí o sí Franco Roberto Almonida James Rodríguez aquí el cambio de frente va saliendo por ese lado y galope y galope rechazo largo mete el envío largo se duerme la regaló la pierde limpia el cambio de frente el árbol otro lado no le llega James Rodríguez allí va el cambio de frente nomás pelota larga Lucas Moura el rechazo el pelotazo largo mete el envío largo abre juego Lucas Moura el partido no se define aún ni para uno ni para otra 0-0 lo encuentro aquí el cambio de frente Lucas Moura abre juego dominando la pelota levanta la cabeza se está habilitado tiró ahí tiro de esquina esta no es una tajada cualquiera los cambios los cambios lo intentaron por todos los medios pero hasta ahora no pudieron romper el cero será interesante ver si el cambio ayuda a desequilibrar el partido la pelota crucaño pasa atención va sacando la pelota hacia atrás Martínez Lucas Moura Franco Va sacando el balón A dividir Oca atrás para el arquero Va sacando a dividir Epa, le robó un limpito James Rodríguez 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 Largo envío Caminando la pelota, levanta la cabeza Falcon y Soldado del Invierno Serie original de Marvel Todos los episodios disponibles en Disney Plus James Rodríguez Hay que darle mérito a estos jugadores por el ímpetu El coraje Con el que siguen buscando el triunfo No se conforman con el empate Se está habilitado y se va Pelota a la izquierda La pelota la va tomando pica con todo el brazo de la función La gente se impacienta y con razón Todos esperan algo que rompa la monotonía Traba, lucha y gana Martínez Mete el envío largo Levanta la cabeza y a dónde va Estuvo muy bien pensada esta Lo movió ahí Quizá lo condicionó un poco en el remate En momentos como este ¿Qué hará la defensa? ¿Van a salir a presionar arriba? ¿O se va a quedar atrás esperando a que rematen al arco? La tiene Levantre Pato Largo envío Sao Paulo Tramos finales del partido Si está habilitado y se va Alexandre Pato Reaccionó bien Porque lo tenía en la espalda No estaba listo para poner del externo Bueno, el cambio entonces La torre ¿Te dice algo de estos cambios? Bueno, evidentemente para renovar a los jugadores que están sin energía A ver si se puede controlar mejor Y para dar algún peso ofensivo Para sostener el partido Y para ver qué daño provoca un jugador de perfecto Estuvo muy bien pensada esta Lo movió Ahí quizá lo condicionó un poco en el remate Roberto Arboleda Franco Luka Moura El cambio de frente Tiempo cumplido Tiempo cumplido Esto se acaba Balón largo Es la última jugada del partido Quiere escapar de la marca Lo logra Aquí cortada El árbitro Señoras y señores Marca El final Se ha terminado el partido Hoy los delanteros no pudieron ser determinantes Prácticamente No pudieron vulnerar a las defensas Bueno Individualmente Antes te preguntaba Gracias